Bueno, dado que yo vivo aquí cerquita, pues para mí es mucho mejor venir aquí, es mucho más cerca que el centro, definitivamente. ¿Cómo se enteró ahora que abría la delegación? Ah, en internet chequé en qué lugares se podía apagar el predial y ahí me informaba que en este centro. Claro, tendría más facilidad, ahorrará tiempo, ¿eso espera? Totalmente, sí. Ah, no, pues más cómodo y más para los adultos mayores y muchos a veces vienen solos y no hay manera de que los puedan trasladar y pues es de alguna manera como que acotar tiempos y traslados y más para las personas más vulnerables o más grandes. Claro, ¿tú qué trámite vienes a hacer? Voy a pagar predial. Entonces, pues, ¿le das tu voto de confianza a este tipo de servicio? Sí, la verdad que sí, es práctica, nada más que como no conocemos las reglas todavía, pues se nos hace más complicado, pero de que es accesible, es accesible. ¿Y qué esperarías? Pues mejor organización, pero pues es un proceso, ¿no? Claro, muchas gracias. De nada. Gracias.